¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Trae número 43, el Pau Hat Nero, está ahora en la carrera de la guerra. Se ha formado una nueva unidad en las Unidades de Protección Popular Kurdas, IPG, que busca llevar a cabo revoluciones en Turquía y luego en otras partes del mundo, entre ellas Estados Unidos. El recién formado grupo, llamado Fuerzas de la Guerrilla Popular Revolucionaria Internacional, y RPGF, asegura que tiene entre sus principales objetivos, llevar a cabo una revolución en Turquía, para facilitar la creación de un Estado Kurdo. El grupo, una unidad anarquista de las Unidades de Protección Popular Kurdas, lo conforman en su totalidad combatientes extranjeros, en su gran mayoría, procedentes de países europeos. El grupo tiene por meta, defender a todas las revoluciones sociales en todo el mundo y, para ello, no se restringen a las fronteras de Siria y Turquía. Se trata de la primera formación estrictamente anarquista en Rojava, en el Kurdistán sirio, cuyos objetivos no son sólo luchar en Rojava, sino también defender las revoluciones sociales en el mundo, luchar contra el Estado y el capitalismo, y promover el avance del anarquismo alrededor del globo. No obstante, han reconocido la paradoja de recibir cobertura aérea y armamento para sus operaciones, por parte de Estados Unidos, una potencia militar capitalista, y han insistido en que no hay razón alguna para rechazar la ayuda de Washington en este punto, ya que aún no pretenden, por el momento, centrar su atención en el país norteamericano, ni lanzar ahí una revolución, aunque aseguran que sí lo harán en un futuro. ¡Gracias!